La escritora Clara Járboles nos presenta estas tres obritas de teatro más o menos infantil que quieren rendir un pequeño homenaje a los cuentos populares y al teatro de títeres de Cachiporra. Con un lenguaje entre callejero y poético, los personajes harán su pequeña revolución gracias al amor, la astucia y las ansias de libertad. Cachiporra.